yo quiero a mitad de esta directa como casi nunca hacemos yo quiero poner el link en este momento querido productor para preguntarle a las personas ideas, no entre para decir cualquier cosa en serio, piénsenselo usted ahí, si no la tiene bien elaborada, bueno déjela para después piénsela un poquito mejor, pero me gustaría ampliar un poquito porque abrir el diapasón, ¿no? y hacer una consulta democrática sobre esto porque mira, hay mucha gente que me dice señores, hagan una convocatoria a todos los influencers juntos hagan una convocatoria a todos los influencers juntos pero al mismo tiempo le preguntas a los influencers y te dicen, coño, es que hemos hecho ya varias después dicen que desde afuera, que la convocatoria si le ponemos una fecha, un día la dictadura se prepara si marcamos un liderazgo en Cuba enseguida van y lo bloquean como hicieron aquella vez con el tema de Junior entonces es como que hace falta encontrar ese eslabón perdido ese tornillo que falta esa pieza porque óyeme, si todos los días está saliendo algún barrio a la calle es porque evidentemente en Oriente, en Centro, en Occidente la gente sale en todos lados la gente quiere el fin de la dictadura y yo quiero cinco minutos fíjate vamos a poner el link rápido, rápido, rápido y si usted ha pensado en esto en este problemita técnico que hay a ver si usted da una idea que sea aplicable que sea consistente que sea realista y a lo mejor usted es el que la parte ya pusiste el link maestro a ver avísame cuando entre alguien ahí a ver qué qué se puede hacer en este punto con el país sin corriente con todo dentro alguien a ver, vamos a ver ahí está priorízame las damas aquí del canal ¿cómo estás Leticia? hola Eliezer ¿cómo estás? muy bien muy bien Eliezer bueno, buenas tardes a todos yo quería dar mi punto de vista y mi opinión yo tenía un abuelo que en paz descanse me falleció en el 2018 y él conoció el monstruo porque lo vivió él estuvo en las circulares de Isla de Pino por 10 años primero fue condenado 20 años y por buena conducta según ellos lo liberaron a los 10 años entonces yo yo no fue un abuelo mío lejano fue el abuelo que me crió fue el abuelo que me crió yo tenía largas conversaciones con él yo a veces me identifico mucho contigo porque a mí me criaron esos abuelos míos y yo era muy apegado a mis abuelos yo soy de campo yo soy apegado a mis abuelos tú y yo tenemos muchas cosas en común entonces ese abuelo mío me daba largas charlas con respecto a la dictadura porque él la conoció y él me decía que habían dos formas contundentes de tumbar a la dictadura una era que las fuerzas armadas se unieran en el pueblo esa era la forma más efectiva pero que esa era la más lejana y la que menos alcance teníamos pero la segunda era que el pueblo completo se lanzara en masa o al menos la mayoría en las calles sin retorno eso mismo que se está diciendo todos los imprudentes eso mismo que yo estoy mirando ahora en todos los lives es eso mismo lo que me decía mi abuelo que serán las únicas dos formas entonces el pueblo desgraciadamente sale por intervalos sale por intervalos porque lo que ha hecho bien la dictadura como tú mismo dices que lo ha hecho muy bien es matar de hambre a un pueblo para que ese pueblo esté preocupado ¿por qué comer? porque el ser humano desgraciadamente cada tres horas tiene que comer entonces no puede estar ocupado de otra cosa entonces esas personas que están saliendo a tocar caldero por tres horas tienen un hijo en casa tienen una abuela en casa, en cama tienen un familiar que hacer por ello entonces desgraciadamente tienen que volver a la casa entonces se nos está siendo difícil muy difícil porque la dictadura ha hecho muy bien ese papel ha matado un pueblo de hambre ha matado un pueblo de necesidad y ese pueblo está sufriendo buscando esas necesidades básicas y no puede ocuparse de liberarse eso es lo único que nos está pasando a nosotros entonces también la dictadura ha hecho bien que ha implantado el miedo las personas tienen miedo y yo lo entiendo yo lo entiendo y camino en sus zapatos tienen miedo de poner ese muerto de poner ese preso de poner ese pecho que hace falta tienen miedo y yo los entiendo pero tenemos que liberarnos de alguna manera tenemos que liberarnos de alguna manera yo no tengo la fórmula pero sí sé que si las fuerzas armadas no se unen a nosotros porque esa es la parte más difícil el pueblo tiene que estar en la calle sin retorno no comemos no comemos no tenemos recursos no tenemos recursos pero de la calle no salimos a ver qué pasa yo creo que es la única manera gracias coincido plenamente gracias te casa más bonita tiene mi amiga mi hermano ¿cómo estás? ¿cómo estás? ahí compadre ahí te puse en el comentario ahorita viven en Flute Myers Flute de inundación porque eso fue criminal aquí mi hermano nada yo pienso que uno de los uno de los de los métodos que se usó cuando los mambices y que se puede volver a usar mi hermano ellos ellos están de están atemorizando a la gente porque tienen acceso a los teléfonos y que tienen acceso a tu whatsapp al messenger a todo y claro eso está conectado a internet mira Eliezer en los mambices se pasaban los mensajes dentro de la mariposa la flor de la mariposa lo que que sucede que los líderes los líderes tienen que saber quiénes son los infiltrados tienen que saberlo y de momento pedirle a todos a todos de momento dame tu teléfono déjame regresar tu teléfono no te voy a regresar tu colarilla de fotos a ver tus contactos a ver a quién tú llamas a ver y así van a defectar quiénes son los traidores y Eliezer a mí me dicen el cubano tiene mucho bueno te voy a terminar a mí me dicen tal día vamos a ir todo el mundo para la calle sin tirar una piedra todo el mundo con los brazos abajo y todo el mundo en la calle callado oye eso mete miedo te van a meter preso por qué por qué te van a meter preso por qué van a meter preso el pueblo porque estaba en la calle con los brazos abajo qué hizo con los brazos abajo pero cuál es el delito los brazos abajo pero gritó no se reviró no y por eso no puede meter a nadie pero cuando cubano como dice así el clandestinaje el cubano tiene mucho valor Eliezer yo en Cuba yo te voy a decir lo que yo hice en Cuba yo viví viví en La Habana no tengo que decir en qué parte al lado ni vivir pero los que amistades mías saben Eliezer yo vi una vez yo vi una vez una patrulla que le botó un galón un tanque de 20 litros de leche a un muchacho de una bicicleta y yo vi la patrulla de noche y le caía a Pedrán mi hermano pero el cubano tiene mucho coraje para estafar para mentir para boconear para ser guapo y no tiene coraje para enfrentarse al sistema ese que nos ha desbaratado ¿me entendí? hay que hacerlo tienen que hacerlo como ellos adentro si nosotros decimos una fecha estamos embarcados ellos tienen que decir una fecha reunirse de boca a boca no grabado no por texto de boca a boca tal día vamos a salir a tal hora todo el mundo va a la calle todo el mundo va a la calle y así yo digo que eso es una forma es difícil es difícil yo estoy dispuesto a dar mi vida por mi patria yo estoy dispuesto a dar mi vida por mi patria hermano mi madre se murió no la puedo enterrar yo tengo una hija menor de edad en Cuba hermano y me duele y yo le digo usted no se puede mirar para mí yo no soy culpable de la situación de Cuba usted tiene que usted tiene que luchar por ustedes mismos a mi familia se lo digo pero no se viene para mí yo no sé yo no sé el que hizo eso en el 58 Cuba era un país próspero pero ¿qué sucede? yo escogí la puerta me arrotonaron me arrotonaron a mí no me quisieron de la elección de La Habana por Bocón como he sido yo por Bocón no me quisieron de la elección de La Habana y yo en Cuba mi hermano siempre fui un contestatario me acorralaron y me votaron del país viene una balsa pero ya no hay balsa ya no hay Estados Unidos que te abra las puertas porque ya se está cerrando el dominó ahora tiene que luchar ahora tiene que luchar tristemente tiene que luchar mi hermano nos vemos abrazo uno más por ahora Miriam hola buenas tardes a todos yo lo que o sea cuando uno concientiza que todo el mundo tiene miedo de los famosos chivatones en Cuba de quien lo pueda estar chivateando es mejor buscar que los influencers en cada influencers en cada provincia para cuando salga alguien ellos enseguida puedan reportar está pasando esto y en cada barrio hacer conciencia de en la gente con estos influencers de que tiene que salir un líder un líder en cada barrio decirle yo no sé quién va a ser es anónimo ahora por ejemplo que yo vivo en La Habana y vivo en El Vedado y veo al influencer de La Habana whatever y bueno yo voy a ser la líder de El Vedado no soy líder y salgo y salgo para la calle y a mis amistades le paso a la gente que yo sé y eso le pasarán a otros y así tenerlo en cada una de las provincias eso conserva el anonimato porque nadie es líder cuando vean la noticia dice yo voy a ser el líder y voy a salir y hacer hincapié los influencers en que eso suceda lo otro es tener bien claro salir y tener un propósito ir a un lugar y los influencers se pueden encargar de dar las direcciones mira este es el partido este es la policía este es esto esto es lo otro y hacer hincapié en cada una de las provincias de Cuba y de los barrios donde quedan esas cosas empezar a repartir ese tipo de informaciones que no todo el mundo en Cuba en los barrios sabe donde quedan esas cosas muchos lo saben pero otros no y eso es lo que pienso que pudiera además de cerrar por supuesto todo aquí cero ayuda cero todo pero bueno eso me imagino que concebe la anonimática y la que la gente salga preparada con agua y con algo de comer lo poco que tengan con una galleta whatever no sé lo que aparezca y que sacan a quedarse con la mente de que no me voy a ir hasta que los influencers tienen que prepararlos mentalmente a que ese sea el pensamiento que ellos deban de tener en la isla gracias muy buenas ideas gracias venan salud hermano yo lo que creo es que la persona necesita algo que le sirva de base como un plan una organización lo que yo le llamaría el mapa de la transición una cosa que esté redactado en dos etapas máximo tres etapas cada etapa con pequeños párrafos bien cortos bien digeribles donde se exprese que sería el primer paso en la primera etapa el segundo paso algo que se redacta así basado en la experiencia que tienen las personas que han estudiado las transiciones en esos otros países las cosas que pueden aplicar en el caso Cuba más específico pueden escribir a los influencers puede escribir a la gente que sabe de política gente que está dentro de Cuba afuera como quiera y cuando llegan a una idea que ya esté lo que se ha creado el mapa de la transición se empiece a divulgar a través de las plataformas telegram whatsapp messenger de mano en mano un tiempo cuando la persona lea ese documento le llegue tengo una idea más o menos en la primera etapa que se va a hacer bueno una manifestación grande en dirección al palacio de justicia al palacio presidencial no sé lo que sea en Cuba donde se reúnen porque después en la segunda etapa va a venir tal cosa y en la tercera etapa ya no sé ya las elecciones libres no sé algo que guíe ese proceso y que sea digerible y que le llegue a las personas y que las personas lo asimilen y entonces ya tengo una idea de cómo va el rumbo de lo que de lo que está a hacer no salir a ciega y a soldar a sonar un caldero todos los días por aquí y por allá algo así más o menos sería la idea que yo valoro ok está bueno eso gracias maestro le dicen que Carlitos Madrid hizo algo de eso como los pasos con un mapa y todo tengo que revisarlo después pero mira yo analizando este problema ¿tienes más personas conectadas? imagínate a ver vamos a escuchar a otra persona a ver hey ¿cómo está la cosa? oye tú siempre tú siempre me inflamos oye rapidito déjame ver qué te puedo opinar aquí Eliezer brother estaba diciendo del muchacho creo que se llama Hanser que él cree que la solución yo no voy a ponerme a discutir con la solución de él esa es su opinión obviamente que el problema son las remesas que tenemos que trancar y a mí eso me recuerda yo vengo escuchando esta solución hace tiempo hay que trancar hay que trancar yo he trancado cantidad en estar en lo del tema de las recargas y de esto y de lo otro yo personalmente con mi familia me he recogido un poco y si le mando su recarguita para el teléfono porque tienen que estar comunicados porque si no no pueden comunicarse pero brother yo veo esta solución más siempre como la teoría vieja de de seguir poniéndonos a nosotros fajar unos con los otros seguimos siendo los malos entonces seguimos dividiendo a la familia seguimos fajado familiar con familiar el problema que yo no te voy a ayudar para que tú te defiendas para que no se cuando el tipo que está el malo es otro y está ahí adelante y sigue teniendo el control mi punto de vista que me quiero distanciar del canal y de tu opinión esto es una cosa muy mía Pedro Enrique Sánchez me llamó me dicen Kiki Sánchez mi opinión mía de mi casa es violenta completamente es si vamos a tomar el partido como se sacan las ratas a candela es verdad que esto lo usan que si no lo usan a mí no me interesa salir en los noticieros si un periódico quiere ponerlo que lo ponga no me interesa este soy yo que lo estoy diciendo no lo está diciendo ese como tú tomas el partido porque dice vamos a tomar el partido como denle candela a todo eso y el que está ahí adentro va a salir corriendo porque no quiere quemarse el que esté adentro le dice ya el reclamo a estas alturas no hay que explicárselo a nadie todo el mundo no tiene luz no tienen agua no tienen nada no tienen comida no tienen nada brother no hay que estarte hablando y explicando por qué hay que tumbar esto hay que tumbarlo y todo el mundo lo sabe es candela con eso y que saca a todo el mundo para afuera la estación de policía donde estás ahí roberlo uno por allá otro por aquí candela con la estación de policía que saca a todo el mundo corriendo y es así porque si no se ve la violencia si no se ve el enfrentamiento ellos no van a sacar las tropas y no va a llegar el momento en que se encuentre el primo con el primo de frente el que está en el servicio y el que está afuera por la manada de gente y decirle primo que vamos a hacer que vamos a hacer te rindo o no te rindo y cuando el primer policía le caiga la cabeza en el piso desgraciadamente los que están atrás se van a quitar el chaleco brother y van a decir no no que hay 10.000 gente ahí hay 10.000 gente ahí yo tengo nueve balas aquí ¿para dónde voy a correr? con suerte le mato a dos y me van a pasar por arriba y me van a juzgar en el poste hay que ponerse como el tiempo de guerra como se conquistó este país como se yo fui a Washington aquella vez que me encontré contigo creo pero ni hablamos creo yo hice un videíto ahí que ni hablamos y yo estuve viendo el mural que ellos tienen ahí de los muertos de la guerra de este país creo que fue la guerra de no sé qué guerra fue en realidad la que son una pila de estrellas así que es un mural lleno de estrellas estrellas es impresionante cada estrellita representa una persona caída en combate brother la libertad hay que pelearla con sangre no se regala no te la van a regalar hay que pelearle desgraciadamente si ellos son los que están allá adentro yo no estoy diciéndole a nadie haz o no haz pero si quieres hacerlo yo creo que la mejor manera es enfrentarse duro de de marcar una línea es decir aquí hay una guerra estamos fajados y hasta que no se vaya no vamos a salir y eso es una ola es una ola que va va trayendo más cosas más ingredientes al conflicto que es eso que te digo cuando hay el momento del enfrentamiento de los militares lo que pasó el 11 de julio que se murieron ocho generales después del 11 de julio empezaron a morirse los generales misteriosamente uno atrás del otro no fulanito ha fallecido y sus restos serán cremados no fulanito que pasó ahí si me preguntan a mí yo creo que toda esa gente se negaron a sacar las tropas para la calle y lo fueron aniquilando uno por uno esa es mi opinión personal de mi casa gracias así que bueno se acabó la catarsis por hoy 100% esa es la idea de hecho la gente a veces se asombra en cada etapa de la historia de Cuba han existido todo el abanico de soluciones desde la más violenta hasta la más cívica todas han estado sobre la mesa en cada etapa y aparte es interesante lo que él decía de los Estados Unidos esta es la democracia la democracia más estable y más próspera del mundo pero se construyó bien jodido las batallas para llegar ahí a ver no puede ser que nos esté visitando oye con la cámara estoy con un tabla aquí que no sé ni para dónde mirar ni para dónde poner ahí más o menos sí es rapidito porque estoy trabajando pero estaba escuchando las opiniones y entonces quería decir que yo creo que el pueblo tiene que hacer buscarse estrategias radicales muy radicales muy específicas un simple ejemplo es como cuando tú quieres tirar una flecha a una diana y quieres darle en el centro sabes que tienes que darle en el centro esa es tu meta si tú te conformas con tirar las flechas y queden lejos del centro no estamos haciendo nada tienen que tratar trazarse estrategias radicales para llegar al triunfo y eso es tan sencillo como eso está muy bien que el pueblo salga a la calle proteste eso es un gran avance que se ha logrado pero no es menos decir que se necesita un paso más allá el paso definitivo y eso es lo que ellos tienen que entender es difícil tiene que haber personas con mucho coraje y con y con mucha inteligencia para trazar esas estrategias entonces simplemente es eso yo creo que eso en pocas palabras define lo que tiene que pasar en Cuba porque los militares se pongan a favor del pueblo puede ser que muchos lo hagan pero no la en generalidad entonces pues nada eso era lo que te quería decir saludarte a ti a Rachel decirte que están las niñas bellas gracias y que la pequeñita es igualita a ti hecha por fin alguna sale igualita igualita disculpame la cámara los ojos para los lados cuando lo visitas bueno cuando vaya por Miami a ver te prometo te prometo contactarnos para para pasar por allá por la finca dale por favor tú cada día más linda aquí te esperas no no estoy todavía peinada trabajando como una loca hoy no he parado gracias un besito a todos dale óyeme que maravilloso escuchar a la gente con sus diferentes puntos sus diferentes y me vuelvo a hacer la misma pregunta porque no le gusta a los comunistas escuchar a la gente no le gusta ni el éxito ni el progreso ni que la gente salga de la pobreza y tampoco le gusta escuchar a la gente nadie sabe quién tiene la razón al final pero la democracia es escucharnos poder desahogarnos y ponernos de acuerdo todos queremos lo mismo pero hay diferentes ideas de cómo de cómo lograrlo vamos a seguir vamos a escuchar a otras personas Giselle hola aliese este voy a pedir disculpas porque estoy dale mira para la sí 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 yo ahorita me metí contra el tránsito y tuvo que virar para atrás pero bueno a ver este saludo a Ani que acaba de salir de ahí mira lo del corte y el parón está muy bien pero señores yo mi punto de vista es que hay que dejarse el complejo ese que uno tiene de que uno no puede cortar a la familia porque si no porque la gente entonces en Estados Unidos o en Canadá en mi caso te va a decir pero yo no puedo dejarle de mandar a mi familia a mí no me compleja decírselo a la gente hay que dejar y hay que hacer una campaña poniéndose en contra de la gente que mande dinero hay que trancar trancar yo te voy a hacer una anécdota nombre y apellido mi madre yo soy hija de una comunista tiene 85 años se llama Gladys Coutín Correa San Agustín 452 en Santiago de Cuba el 11 de julio yo la llamé yo sé que ella es comunista yo lo sé porque además la manera de criarme es típico de un comunista así fue en mi casa no se podía decir nada porque si no tú estás hablando mierda ella vino a mi casa yo la traje aquí y aquí intento decirle a mis amigos por hacer chistes que estaban hablando mierda y ahora tuve que pararme unas cuantas veces 11 de julio yo llamo yo llamo y le digo oye la gente está en la calle mencionándolo ya ella había venido aquí había visto la vida había todo la respuesta de ella fue decirme ahí yo tengo un pico y un palo detrás de la puerta para salir y al que se haga el gracioso 85 años así son todos así son todos yo por supuesto me la tragué le dije pero como tú vas a hacer eso tú no estás mirando si yo estuviera en Cuba estuviera en la calle también tú me ibas a dar el golpe no tú eres mi hija ella me a mí me criaron a golpe cuando chiquita pero bueno no tú no eres mi hija bueno tanto fue que yo ese día yo le dije tú te olvidas de que tienes hija y yo más nunca le he mandado de un centavo tiene 85 años y vive sola soy única hija yo hice eso porque yo se lo dije le digo no yo no puedo yo no puedo ser nada de un represor porque yo te yo te llevo manteniendo a ti por años por años tú no comes si yo no te mando dinero porque ella no tiene retiro ella no tiene chequera ella no tiene nada ah bueno una chequerita ahí por una tía abuela mía pero nada tiene y no tiene nada y está dispuesta a golpear y a matar y ella vino aquí vino vio se fue y llegó allá hablando una cantidad de mierda diciendo que esto era un país como otro cualquiera como si ella hubiera salido a algún lugar diciendo que aquí uno no tiene vida yo soy profesora yo llego a mi casa a las 3 y media mira la hora que estoy saliendo a buscar a la niña mira la hora cuál es eso de que uno no tiene vida aquí ella vio como yo vivo entonces para decir mentiras sí para otro no yo la corté y yo te lo juro así por lo más sagrado yo duermo de lo mejor yo duermo con mucha paz con mucha tranquilidad y de lo mejor y más nunca me he comunicado con ella y más nunca le he mandado un centavo y mi esposo lo sabe que el día que él manda un centavo ese día el divorcio no puede ser porque yo terminé tenemos que ser tajantes con las personas que están alrededor de uno también aquí y hay que decir un parón total no mandes un kilo y si hay que hacerle una manifestación aquí a las agencias se le hace y hay que decirle a las amigas por tres meses tu madre no se va a morir de hambre para y junto con eso bueno este si queda alcohol yo esto es mi opinión junto con eso pues candela con todo los chivatos no pueden dejarse seguir no pueden dejar no puede quedar un chivato que no tenga miedo a salir a chivatear no puede quedar uno la casa de los militares candela con eso señores no podemos seguir esperando yo esa es mi opinión pero yo soy radical pero además ya no se puede poner la otra mejilla está bueno ya y la gente al que no le guste y el que me venga a decir a mí porque la familia está primero porque ya ya yo no le acepto esa esa gracia a nadie no hay que parar parar porque si no nos vamos a pasar 63 años más así y yo no era solo a mi mamá concho los miles de dólares que uno se ha gastado yo tenía amistades que yo hasta zapatos de enfermera todo de todo guantes yo yo era yo mandaba y yo llevaba de todo a todo el mundo y el día que me daba por criticar algo hubo a mí que fueron eran amistades amistades porque la gente como tú cuando se va lo único que hace es llamar y criticar y yo corté por la primera como que la gente como yo la gente como yo te manda dinero la gente como yo te manda ropa para ti para tu nieto la gente como yo te manda zapatos la gente como yo te manda ropa para los 15 tu hija y se ha pasado años mandando yo yo me cansé yo me cansé con me cansé con vecinos me cansé con amistades me cansé con familia me cansé con mi madre que me parió me cansé y paré porque no se puede no se puede seguir mal acostumbrando están equivocados de la vida uno que lleva años en este país ve como es la ley de la vida son los padres los que tienen que adelantarse y darle a los hijos hasta un momento inclusive porque aquí a los 17 18 años te dicen ya tú te puedes mantener no se puede seguir manteniendo de todo aquí cuando yo voy a Florida a Toronto y eso yo lo que llevo es un regalito o te llevo una botellita de ron o te llevo un prendedor o te llevo una cosita y no tengo que cargar con papel sanitario y todo señor y para este diente y todo para jabón caballero mi madre se fue de aquí con de todo televisor bueno dentro de la caja del televisor la seguridad aquí en Canadá me pesaron el televisor porque llevaba maletas y llevaba en el televisor en la caja del televisor yo le metí cloro detergente limpiador de esto quita mancha de todo de todo tenía como tú me vas a venir a decir a mí que tú vas a salir a dar palo que tienes un palo para que sea gracioso tienen ahí la oyen ya yo dije el nombre y el apellido con el mismo palo que levanten que con ese se lo quitan y le den tres palazos a su edad por fresca y falta de respeto todos no se merecen ningún miramiento está bueno ya está bueno ya hay que parar el discursito ese del complejo que uno tiene de decir que yo no le puedo decir a nadie fíjate yo no le voy a decir a nadie que no le manda a la familia yo no le mando a la mía no si se le puede decir está bueno ya se le puede decir hay que decírselo basta de mantener basta de mantener porque esas personas que reciben son los que están sentados en su casa echándose fresco no salen a la calle porque decimos coño mami no te metes en eso mami si métete en eso que por tu culpa yo nací allí a mi nadie me preguntó date cuenta que la generación que está oliéndole la nalga a Díaz Canele es la generación de los padres y abuelos nuestros son ellos los que están en eso son ellos los que lo mantienen vivo una pila de vieja chocha churrosa muerta de hambre exactamente pero es que eso es lo que mira yo llevaba juegos de sábana toalla tú quisieras ver cuando mi mamá vestía ripiada entonces guardaba y yo le decía pero ponte las cosas que te vas a morir no se le van a echar en la cama es eso les acabaron con las neuronas del cerebro no se ponen las cosas guardaba el dinero guardaba la ropa guardaba esto guardaba lo otro no tenía nada en el frío cuando yo llegaba señor no había nada el frío estaba pelado como es posible señor el mes pasado te mandé dinero no había nada en ese frío ah pero yo era que ay no que ella venga yo me imagino que pensara que pensaría no no si viene que llena el frío ella uno se cansa señor mío uno se cansa nosotros somos seres humanos también hay que parar hay que parar porque es un descaro ya porque a mí no hay quien me diga que eso es amor de madre no a mí no hay quien me diga eso a mí no hay quien me diga que el que tiene un hijo comiéndose los mosquitos y que sabe que días canes porque cuando yo me fui de Cuba yo no veía esas cosas yo me las imaginaba cuando yo me fui de Cuba yo lo que quería era la vida que yo veía en las películas vaya y yo sabía y por qué me fui también mi esposo trabajaba en el turismo y me decía él todavía se acuerda porque él tenía adoctrinado adoctrinado también que menos se lo había ido quitando a patar por el fondillo entonces me decía no yo si aquí yo vivo bien y yo le decía oye niño que en este país nadie está seguro que hoy mañana se levanta una gente décima y quita y a los dos años se llevó el hotel el ciclón le dije aquí le dije viste mira que fuera de nosotros hoy al final nadie está bien allá pero esas personas que tienen dos o tres centavitos están sentados así achantados y a mí no hay quien me diga que tú no puedes pararle pararle el bolsillo a tu familia pero parárselo de a todo ni recardita vaya no le recargue para que no te enteres que no tienen comida ni los llames por tres meses porque pasa a veces que tú hay familias que tú le recargas el teléfono y no te llaman ni para atrás no lo usan ni en ti ni en ti lo usan señores y me van a decir que es mentira todos sabemos que es verdad todos sabemos que eso es lo que nosotros pasamos y aquí cuando yo me fui de Cuba como te estaba diciendo yo sabía que había algo que andaba mal y que me querían obligar a la defensa y yo diversionismo ideológico en mis tiempos eso se llamaba así ¿me entiendes? yo estudié inglés también eso te ayuda yo quería otra vida y yo estuve ahí para irme desde que era jovencita desde una niña adolescente yo quería irme pero en mis tiempos yo no veía la realidad como ahora en internet yo vine a conocer el internet aquí yo vine a entrar por primera vez en internet aquí ahora todos los jóvenes ven y ven la realidad y ven lo que hay y las personas que han salido del país los padres y los abuelos ven la realidad ya no pueden decir que están ciegos no pueden decir que no saben y que no lo sabían les toca si yo pudiera ir yo te lo juro que yo fuera yo fuera bueno nosotros no fuimos más porque me decía mi marido antes de empezar todo esto me decía cada vez fuimos dos veces nada más dos veces y él era en nervio porque era en la aduana me decía por favor no abre la boca por favor no te fajes porque yo nunca pero es que para ser carnero se nace se nace señor esa es mi opinión hay que trancarle un parón total y hay que meterle una buena patada por los sentidos a la gente de afuera a la cara yo si te exijo que no mandes nada porque mi familia y mi gente y mi país es ese no es tu familia sola la familia tuya no es los dueños de Cuba hay que exigir para aunque sea por tres meses nada cero cero y cero las agencias aquí meterle sus buenas demostraciones y decirle las cosas como son ustedes son unos sinvergüenzas tan descarados ustedes son los que se han enriquecido de nosotros toda una vida toda una vida porque si fueran tan buenas regálame las libras arriba o véndamela en un precio que es ah pero no entonces y allá a la gente candela que lo único que hay es fósforo y papel para quemar candela con todo gracias y esa es mi opinión mi opinión pero bueno muchas gracias saludos a la familia gracias tenemos más personas conectadas bueno vamos a hacer la segunda pausa formal de la tarde fíjate que yo renuncié a mi directo yo renuncié a todo aquí tengo un guión yo con 70 mil cosas pero yo considero que es tan importante esto y que la gente diga lo que piensa y que el pueblo escuche las diferentes opciones las diferentes cosas que yo creo que eso es más importante ahora que ver que está pasando en cualquier parte del mundo en lo que sea yo quiero dedicar no todos los días pero al menos esta directa de hoy la quiero dedicar a que usted se desahogue que usted entre democráticamente aquí que yo no sé por qué no entra la ciberclaria ahí tenemos alguna ciberclaria en el chat oye entra en el link defiende tu posición explica tus argumentos esta directa está destinada a que hable el pueblo de Cuba donde quiera que esté a ver Hansen hola buenas tardes que tal maestro buenas tardes idea consistente quería no si pues la solución la tenemos nosotros hay que cerrarlo todo cero remesa pero ni tú a tu papá ni a tu mamá ni a tu abuela ni yo a mi mamá ni a mi hija ni a mi hermano la solución del problema está encerrarlo todo si tú te pasas un año y si todos los cubanos que vivimos fuera tenemos los santos cojones de decir vamos a estar un año a tranca pasar y como ellos dicen alguien tiene que poner el muerto el muerto no lo voy a poner yo que vivo aquí en España de puta madre no lo vas a poner tú ahí que tienes a tu mujer y a tus hijas y vives ahí de puta madre tú quieres comida tú quieres libertad tú qué quieres Eliessen prosperidad pues tú luchas por tu prosperidad no yo quiero la mía pues yo lucho por la mía el que se ha quedado ahí adentro mira macho es duro tener que decir esto si nosotros todos los cubanos cabemos fuera del país tenemos los santos cojones y la osadía de estar pero tiene que ser así un año el grifo cerrado mentalmente prepararnos por un año Eliessen Eliessen me mandó 100 dólares y el mes que viene me manda 100 más te lo digo porque me pasa a mí entonces ¿cuánto ya aguanto la papeleta? si es como como decir tus padres no te dan comida no te cocinan se pasan el día comiendo mierda o drogándose pero hay un vecino que por la ventana te da un platico de comida el día que el vecino no te da el platico de comida entonces tú te pones bravo con el vecino oye hoy no me trajo el vecino pero el vecino no es el que te lo tiene que dar hombre es que es que es que la culpa es de nosotros la culpa es de nosotros cojones la culpa es de nosotros porque si me paso toda la vida ayudándote el día que determino no ayudarte el malo soy yo no macho no la solución olvídate de de manifestación nadie se va a manifestar nadie va a hacer nada van a salir cuatro pueblos hoy cuatro mañana le ponen la luz se meten para su casa el cubano es así tenemos defecto de fábrica todos somos el hijo del hijo del hijo de algún esclavo y tenemos un defecto genético todos tú yo el otro y el de la moto y cuando nosotros los cubanos que vivimos fuera tranqueemos el dominó mira si si todo el mundo tiene los santos cojones de decir un año 12 meses mira yo tengo mi hija en Cuba que se muera de hambre yo tengo mi madre en Cuba que se muera ya lo hizo Carlos Manuel de Sosped y no quiero ser el padre de la patria ni la pinca ni nada de eso pero tienen que ser todos no hay luz que te la ponga el gobierno no tienes trabajo que te lo dé el gobierno el trabajo que te da el gobierno es malo que te suba el salario el gobierno búscate la vida como te la buscas tú en Miami y como me la busco yo en España y cuando me va mal tú a ti cuando te va mal tú llamas a tu papá y le dices que te mande dinero no me la mamo te la mama y cuando y cuando te la terminas de mamar te la vuelves a mamar y así yo y así tú y así el otro y el de la moto hay que trancar el dominó un año con el dominó trancado un año y no dura cuatro meses hoy es que día hoy hoy es 18 de octubre tú trancamos el dominó todos los cubanos y y el día de reyes nos los pasamos en Cuba hay que ponerse serio todo el mundo resuelve la papeleta con y si no y me busco cuatro por aquí y cuatro por allá y cuando me veo llamo por teléfono y luego a ti te da vergüenza y a mí también y coño que es mi mamá coño que es mi papá coño que es mi hija y no lo voy a dejar que se mueran de hambre se tienen que morir para pinga como me he muerto yo de hambre yo aquí en España le he pasado de pinga yo llevo aquí 17 años y las he pasado de todas formas le he pasado dura madura buenas y regulares y hasta llegar a donde estoy hoy ha sido con sacrificio sin sangre escúchame lo que te voy a decir sin castigo no hay aprendizaje si cada vez que alguien se equivoca le pasas la mano si cada vez que alguien la pasa mal le pasas la mano no aprende porque le pasas la mano y se lo olvida y se lo olvida todo gracias todos los cubanos hay que se entrancar el puto dominó un año y no aguantan cuatro meses gracias mi hermano vamos a dar la oportunidad de otro gracias por la idea oigan pero es el día de las mambizas aquí de las mujeres preciosas de este canal hola buenas tardes buenas tardes mi amiga no sé si se oye bien estoy acá metida en una reunión perfectamente mira Eliezer he estado escuchando todas las intervenciones que han habido y uno siempre se pone en el zapato de los demás y es verdad estoy a veces uno se pone ambiguo estoy de acuerdo con el muchacho que dijo que no que cero remesa que cero dinero igual que de acuerdo con esta muchacha que acaba de hablar también me pongo en el zapato del que dijo que no que sí que si es el parón total entonces la familia se pone familia contra familia y al final terminó diciendo que se iban a poner primos contra primos o sea es que de alguna manera hasta que no nos pongamos frente por frente cara a cara unos con otros y no es un problema de dividir a los cubanos no es un problema nada de eso ¿por qué salieron el 11 de julio? ¿por qué el pueblo de Cuba salió sin nadie esperarlo el 11 de julio? salieron primero por el parón la campaña de parón que hizo grandísima Alex Otaola y todos ustedes segundo porque vino la pandemia se acabó el turismo en Cuba cuando el zapato aprieta y el hambre aprieta de verdad la gente sale fueron muy pocos los que salieron personas que son mantenidas desde acá desde afuera del país la mayoría de los que son mantenidos no salieron no se ven con la necesidad aunque no vivan como vivimos acá pero resuelven el poquito diario el poquito diario el poquito diario y te das cuenta que entonces esos no salen cuando de verdad yo digo que Cuba está el régimen cubano la dictadura la narco dictadura porque utilizan chantaje utilizan sentimientos nosotros la generación nuestra la de nuestros padres se criaron con un miedo horrible nosotros nacimos con miedo desde que nacieron nacimos nacimos ya con miedo con miedo a que yo me acuerdo no digas que no voy a decir a mis hijos no voy a decir que en la casa de antena en el tiempo que las antenas parabólicas las quitaban y te decomisaban las casas o sea desde chiquitico le estás diciendo niño no digas esto no digas aquello somos reprimidos somos adotrinados entonces cómo le cambias la mentalidad a la gente cómo empujas a la gente para la calle pisándole el callo cuando tú le pisas el callo la gente sale yo sé que muchos me dirán no quizás tú no tienes familia quizás tú no tienes mamá han hablado yo no las tengo pero han hablado personas ahí que tienen hijos que tienen madres que tienen hermanos que tienen primos y quizás en un momento determinado de una gravedad mandan un antibiótico pero no constantemente están mandando dinero están mandando comida que yo digo para qué la gente manda la comida si no hay luz si se le echa a perder lo que mandan entonces hasta que el pueblo de verdad no sienta la necesidad de hambre el hambre es el que los empuja a la calle el hambre es el que empuja al pueblo a la calle por eso salieron el 11 de julio porque la pandemia todo el pasado querida amiga hay una parte que la usa mucho el noticiero cubano que la lógica de ello es que tú me estás haciendo pasar hambre para que yo luche contra el sistema diciéndonos a nosotros la razonamiento mío es este yo no tengo que provocarte el hambre pero tampoco tengo que solucionártela o sea el que te provoque el hambre es el estado que está allí eso lo entendemos nosotros eso lo entendemos nosotros la solución al problema que te da el estado tú estás pasando hambre porque no hay yuca no hay plátano eso no es por el bloqueo eliezer eso lo sabemos tú y yo y muchos de los que ya han tenido un despertar pero estando ahí adentro no lo ves así claro no lo ves así lo ves como que a ver es como que cuando el hijo tuyo ponlo a nivel de hijo de familia cuando tu hijo te dice no porque yo no no te lo acepto porque yo empiezo si tu hijo te empieza a tener malas clases malas notas tú le quitas el ipad tú le quitas el teléfono tú le quitas lo que le gusta tú le quitas los muñequitos tú tomas acción entonces yo digo que yo no yo no soy quien para decir no los voy a poner a pasar hambre pero una cosa va a llevar a la otra y la otra va a llevar a la otra mientras ese pueblo esté recibiendo miseria de los de afuera los poquiticos los poquiticos los poquiticos y los de afuera como se fueron se sienten culpables porque se fueron y mandan y mandan y mandan eso no se va a acabar mal nunca porque el pueblo bueno es de resolver poquito he resolvido a papas mañana tragoniato pasado un pedacito un cubito de pollo y así es de resolver nos hemos pasado la vida resolviendo yo no quiero yo digo es mi forma de pensar el muchacho dijo no porque yo no estoy de acuerdo con que es para un total porque nos vamos a poner entre familias al final te vas a enfrentar al final terminó diciendo que cuando se ponga la cosa en tres trozos y prendan fuego a una estación de policía se va a enfrentar el primo que está armado con el primo que no está armado al final eso no se va a solucionar sin una sin una rebelión es mi idea yo yo la verdad no tengo mamá hijo allí me pongo en el zapato los que lo tienen pero yo no sé yo creo que mientras se siga mandando miseria y poquitico y poquitico y poquitico no la gente no va a acabar de salir a la calle salen como ahora que salen una provincia un municipio un barrio vuelven a entrar porque tienen necesidad de volver a las casas pero no 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 cuando hay hambre de verdad el pueblo sale el pueblo sale a la calle si salen gracias bella gracias maestro oye no se oye mario no se oye no se oye maestro dale vuelve a entrar gustavo ramos hola ls cómo estás qué tal gustavo mira quería opinar de esto de salir a la calle yo sé que hace mucho en las redes sociales lo que se está comentando lo que se está comentando mucho es estilo lo que pasó en europa hace décadas atrás que fue lo que vemos en vídeos que son la gente con florecitas dadas de las manos en la calle y todo eso yo no sé esa historia realmente si fue 100% así o si no hubo otra cosa detrás porque no en la historia de los comunistas nunca he visto que ellos entren en el poder pacíficamente simplemente porque la gente se ve en las manos en las calles y con florecitas no sé aparte de eso si sucedió otra cosa pero la historia está muy manipulada y realmente no lo sé el tema está en lo siguiente no es que simplemente la gente con florecitas la gente que estaba en la calle eran los médicos los que operan las termoeléctricas los que operan los trenes está el país realizado o sea tú estás con la florecita pero tú tenías una función que los comunistas te pusieron a hacer y al tú estar con la florecita en la calle no hay quien maneje el tren no hay quien maneje el agua el que oferde el dirigente está el país paralizado y no pudieron una serie de digatas que los comunistas dijeron mira el país no funciona entonces no se mueve nada al final ya la gente es ingobernable bueno ¿qué vamos a hacer? ¿matar a todo el país? no no sé si fue 100% de la población no sé qué por ciento haya sido pero tenemos una historia que sucedió recientemente y que fue en Venezuela hace unos años atrás cuando white dog que la gente se echaron a las calles y no fueron cuatro grados como vemos en los videos que están se ven bueno no cuatro grados pero aunque son no son la misma cantidad que vemos en los videos en Cuba fue un montón de gente llenaron decir más más cantidad de gente yo no sé a cuántos números pero era mucha gente y qué pasó con Venezuela ahí están todavía entonces tenemos que ver no solamente a qué historia sino todas las historias y los tiempos cambian también está la internet que no estaba en aquel momento ellos reprimen de manera usando mucho también la la media la social media y entonces ellos manipulan mucho la verdad de los acontecimientos y entonces todas esas cosas también hay que tenerlo en cuenta no estamos tampoco en aquella época 100% con respecto a lo que estaban hablando también de de ayudar a las familias que están en Cuba nosotros o sea las personas que salen de Cuba no tienen responsabilidad como tal ni por qué ayudar a las parientes que dejaron atrás responsabilidad no tienen si usted lo hace el de Cuba se lo tiene que agradecer porque yo no te yo no tengo responsabilidad de mantener un primo en Cuba de mantener un hermano esa persona es incapacitado no se supone que deba trabajar también en Cuba si no lo hace no es por culpa a mí yo no soy culpable de su miseria la culpa de esa miseria la tiene el gobierno comunista que le tiene el pie puesto arriba y él desde que nació yo entiendo mucho porque yo nací en comunismo desde que nació todavía se ha adaptado a vivir así y no tiene manera de cómo cambiarlo la culpa de eso fueron de nuestros padres y abuelos querramos o no verlo así pero fue así porque muchos de ellos aplaudieron a Fidel cuando llegó a poder por mentira porque los engañó por lo que haya sido pero lo aplaudieron y permitieron que esa gente cogieran el poder y no se hizo nada y cuando hubiera seguir tratando de hacer pues fue tarde y al final querramos o no aceptarlo los cubanos han tenido lo que se han ganado ahora responsabilidad si tienen quién los padres para con sus hijos porque si yo tejé hijos en Cuba yo como padre aunque mi hijo tenga la ideología que tenga es mi responsabilidad mantenerlo porque es mi hijo yo soy responsable de que esa persona esté en este mundo con mi padre tengo responsabilidad hasta cierto punto porque me dio todo lo que yo necesité cuando era niño y concho que más agradecimiento que mantener a mi padre o ayudarlo porque mantenerlo no es obligación tampoco ahora yo lo puedo ayudar y puedo hacer que vivía mejor y que no pase hambre y que no desparte alimentos pero si mi padre se pone en esa fase de querer defender a los comunistas y decir que se apoyará que el gobierno no es por un problema de políticos ni vamos a tener ningún problema mira papi esa es tu manera de pensar perfecto tú eres libre de pensar lo que tú quieras pero yo no te voy a seguir mandando más nada porque como tu revolución es tan buena contigo para que yo voy a eso que a mí si me cuesta trabajo quitarme dinero porque aquí el capitalismo está bien duro y tengo que pagar renta y un montón de cosas entonces si tú vives también el comunismo yo no voy a seguir maltratando quitándome mi dinero para mandarte a ti y ya si el padre se pone bravo entonces ponte de acuerdo tú estás apoyando aquello o no o te gusta que te mande dinero pero hablo lo que te dé la gana más del capitalismo y bien del comunismo no puede ser incoherente tampoco con lo que tú dices entonces nada era eso lo que quería decir porque la gente se siente mal cuando deja de mandar a sus familiares y señor usted no tiene responsabilidad de mantener a su familia en Cuba usted tiene responsabilidad de mantener a sus hijos ahora al resto de la familia no no es una responsabilidad si usted lo hace oye lo tienen que agradecer porque usted está aquí luchando como mismo están luchando ellos en cualquier persona en cualquier país del mundo con más posibilidades que está un país de libertad pero usted no tiene la responsabilidad por hacerlo así que no se sienta mal porque deje de hacerlo porque los que están en Cuba están con el abanico esperando que usted mande y ellos ahí muy cómodamente sin hacer nada por cambiar su realidad gracias maestro un abrazo oye estás como el chucho te lleva la gente rápido hay que dar el chance al saludo dale ¿qué dice? lo que más valería desde el siglo cubano ¿cómo está la consejera? oye me ericé me ericé oye dime el nombre de Leo porque el contable no lo veo Leo Leo ¿cómo estás Leo? todo bien gracias a Dios hermano un gusto estar de nuevo por aquí a mi opinión me quitan maestro que no me vaya a hablar hermano dice un dicho que no es peor el cuña que la del mismo palco y para mí el cubano de por sí tiene muchas cosas buenas muchos valores pero también somos doble moral somos hipócritas tenemos descarados tenemos oportunistas y te digo todo eso ¿por qué? porque realmente los supuestos comunistas viven así o sea el que defienda aquello allá no lo hace por convicción ni por razón ni porque realmente se muere y se derrite por el comunismo no lo hace porque le saca provecho al puesto que tiene porque donde está digamos el jefe y puede robar más porque cuando es director porque todos ellos viven robando en Cuba es sabido entonces no eres tan pulpo pero no eres tan como te dice porque a los comunistas les encanta situarse en el mundo entero como un faro a seguir son luceros son una guía no ustedes son tremendos troncos descarados e inectos porque ningún país comunista ha logrado nada en la historia de la humanidad porque todos los avances tecnológicos todo el desarrollo que tiene este mundo gracias a que los estamos viendo ahora aquí el teléfono todo se ha logrado en que sistema sistema capitalista libre mercado el comunismo no ha logrado nada en la historia de la humanidad y no va a lograr más nada que no sea muerte y sufrimiento entonces esa gente para mí son nulos una vez yo estaba hablando con un tío mío así como estamos hablando tú y yo y de casualidad veo la bandera esta que yo tengo que atras la vez a las 50 estrellas me encanta esa bandera esa es la bandera que me identifica a mí el 10 desde chamaco yo siempre quise venir para acá y gracias a Dios tuve la oportunidad y aquí estoy quien me dijo que hace esa bandera ahí un tío que vive aquí que hace esa bandera ahí sobrino la bandera cubana yo le dije esa me toca de nacimiento esa es mi bandera y nadie me la quita orgulloso de ser cubano ok pero ¿sabes por qué no la pongo aquí? porque en Cuba la pude tener nunca mi propia bandera mi país porque sabe que la vendían carísima para los extranjeros y uno siendo cubano no la puede tener ahora entonces en libertad no voy a tener la bandera cubana aquí voy a tener mera esa que me representa mucho más que es la que me ha permitido salir adelante tener una vida digna una vida cómoda ¿ves? porque gracias a este país es que muchos de los cubanos que estamos vinimos a ser personas porque en Cuba andábamos en bicicleta lleno de polvo todo sudado todo prieto eso no es vida lo que se vive en Cuba no es vida para nada entonces y es doloroso que ver muchos cubanos que ya están en libertad que conocen que han abierto los ojos saben de dónde vinieron porque fueron unos patisucos toda la vida en Cuba y ahora siguen defendiendo el comunismo no hermano no mira y con mucho respeto aquí eliese para el comunista de Cuba y el comunista que está aquí en Estados Unidos yo lo que le tengo es esto mira así para todos ustedes con todo respeto eliese pero ustedes son unos descarados los de allá y los de aquí para mí el comunista no tiene cabida una cosa que leí ayer en Cibercuba no lo había visto un muchacho que quemó el pasaporte en vivo se hizo más que se yo que yo no me voy y ta 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 no sé ni lo leí porque a mí me da tanto arco a mí el comunismo me da arco eliese tanto como te da a ti yo soy anticomunista totalmente a mí eso me da y vi los comentarios la gente le decía no coño que le bajaron el cerebro que muchacho más estúpido que muchacho y yo pensando lo diferente yo me dije mira yo aplaudo a ese chamaco porque ojalá y todos los comunistas de Cuba hicieran lo mismo que hizo ese muchacho ¿sabes por qué? porque no quisiera tropezarme ninguno ni en Estados Unidos ni en España ni en ningún país capitalista porque ninguna basura humana de esas merece pisar un país capitalista un país libre entonces ojalá y todos los comunistas se denaran de valor el que tiene pasaporte la semana le prenda fuego para que se quede ahí en esa isla chupándose todo ahí ahí ese ok mira aplaudo eso muchacho quédate en Cuba creen en el comunismo construyelo sigue construyendo el comunismo no hay problema está bien por él ojalá y todos los demás lo hacen hermano coincido con que la lucha no debe ser no debe ser pacífica porque ellos tomaron el poder por la fuerza hay que quitarse la fuerza ellos no la van a entregar así de jamón que tú vas a venir le va a tocar hermano yo no quiero que tú estés aquí te vas a marcar coge mi hijo ya no hay que quitársela la fuerza no hay que otra ¿cómo? no lo sé el cubano que se la ingenie cortémoslo todos potes embarrados de ese no sé se tiene que formar tiene que formarse como sea porque así con la muela y con el no lo vamos a hacer hermano es triste pero no lo van a entregar así no te lo van a entregar tiene que ser el pueblo de Cuba mira si en Europa pasó de esa manera que se dieron las manitos o que se dio o tiene razón si un pueblo se paraliza completo ya no funciona es verdad pero es muy difícil en Cuba ¿ves? entonces los europeos tienen otra onda son medio tú sabes más folclóricos el cubano es caliente hermano el cubano no tiene sangre el cubano de los mambis se arranca la cabeza ¿entiendes? nosotros somos duros nosotros no estamos para florecitas ni darte un beso y llame la mano y lanzaremos nosotros estamos para formarla el cubano es así somos caribeños ¿entiendes? tenemos una mezcla española con africanos somos calientes es fajado pegado tiene que formarse y duro y que suceda lo que suceda ¿qué se va a perder? no se va a perder nada porque el país está hecho poco yo le decía yo siempre pongo este ejemplo cuando cuando trono yo le decía a mi mira mira tú coges el título de Cuba ahora la isla de Cuba tú le das un título ¿ves? mira este 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 título de Cuba a Tron tú se lo presentes le dices mira Tron te voy a regalar Cuba ok déjame analizarlo él la mira por arriba por abajo por todos lados y te dice mira mi hermano eso yo no lo quiero ni regalado quédese con ese país que ese país para volverlo a subir hay que cogerle para hacer una planadora de una punta a la otra y hacerlo nuevo completo ese país regalado es pérdida el país de Cuba eso no sirve yo a mí me da asco yo para mí yo soy americano yo Cuba no la quiero ni de visita a mí no me gusta ir porque no me gusta ni las calles ni el paisaje todo está sucio la gente con tremenda mala forma tremendo maltrato tú pasas mal rato eso a mí en lo particular a lo mejor muchos se identifican conmigo a lo mejor no Cuba no me gusta a mí no me gusta Cuba mejor para Punta Cana mejor para donde sea a Cuba no voy no me gusta no tengo nada ahí que es de valor para mí no sirve cambia para mí Cuba tiene que pasarle no sé 50 años para que se mejore un poquito porque aquello está mi hermano oye disculpa que me haya extendido un poquito un saludo un abrazo un abrazo nos estamos viendo ¿cómo está la cosa? Eliezer ¿cómo anda mi hermano? oígame un fortachón aquí oye Eliezer mira vamos a hablar un poco porque nosotros los cubanos sí tenemos mucho miedo o sea nosotros los que estamos aquí perdimos miedo y entonces estamos hablando por los que están allá muchas veces cuando le explicamos a los que están allá lo que pensamos nosotros entonces nos dicen lo mismo que le repiten a cada uno ¿por qué no vienes y lo dices aquí? pues porque yo vivo en un país libre yo lo que te estoy diciendo a ti ¿cómo? debes hacer las cosas para que tú te liberes también yo no tengo que ir allí a decirle nada ni a Azcanel disculpa ni al otro ni al otro porque yo vivo en un país libre mi hermano te voy a hacer una anécdota cuando yo estaba en la escuela era adolescente mi papá era su director internado había un muchacho en la escuela tú sabes que en la escuela siempre están los más grandes que cogen a todo el mundo para eso aquel tipo tenía en la escuela sitiado a todo el mundo alumnos, profesores a todo el mundo que era una bestia así de tamaño aquel tipo tenía sitiado a todo el mundo pero los profesores no podían hacer nada era un alumno y tenían que respetarlo como alumno y me dice mi papá un día dice ustedes porque son unos cobardes todos porque mira cuántos alumnos son ustedes y esos son los muchachos los controla a todos ustedes si ustedes tuvieran un poquito de valor ustedes los sacaban hasta de la escuela los sacaban y nos pusimos a hablar todos los que más o menos teníamos cierto estatus en la escuela ¿no? los que como nosotros los que dominamos los dormitor dominamos las aulas y va a ser verdad este mire que sacó de aquí pero una vez le hicimos una encerrona casualmente que le buscó pleito fui yo y le dije por la noche habrá que buscarme que también íbamos a arreglar el problema y el muchacho inocentemente fue al dormitorio donde yo estaba y ahí entre todos los encerrados pero nosotros le dimos una paliza a ese muchacho bueno él no esperó que amaneciera él no esperó cuando amaneció ese muchacho ya no estaba en la escuela ese muchacho nunca más volvió a la escuela pero ¿sabes por qué? porque éramos todos él era uno solo nosotros éramos todos el albergue completo entonces lo mismo pasa en Cuba si es uno contra el gobierno lo van a moler por supuesto como le pasaba a él si era uno contra uno él le iba a moler él tenía el poder pero como éramos todos él que iba a hacer simplemente rendirse es lo mismo que pasa en Cuba si salen todos a la calle ¿qué van a hacer ellos? huir no tienen otra alternativa porque incluso en Cuba se sabe quiénes son como no líderes sino quienes son más o menos las cabezas que pueden organizar ciertos cierta revolución de alguna manera como nosotros en la escuela cada vez que sucedía algo en la escuela no pasaba nada al día siguiente mi papá que era el director internado casualmente nos llamaba uno por uno que fue lo que pasó anoche él sabía quiénes éramos los líderes de la escuela que teníamos el valor para hacer ciertas cosas y es lo que pasa en Cuba se forma el alboroto se calma todo todo el mundo para su casa al otro día uno por uno y tranquilo el barrio otra vez durante seis meses más hasta que vuelva a surgir otro líder ¿qué le hace falta al cubano? ponerse de acuerdo y decir señores no estamos luchando no estamos ni reclamando la corriente ni comida ni medicina estamos simplemente reclamando libertad que el grito sea de libertad no salir a la calle Díaz Canel sin casa queremos corriente queremos comida no eso es una porquería eso es una porquería porque tú comes hoy pero mañana vas a tener hambre otra vez tienes corriente hoy pero mañana no vas a tener entonces ¿qué le hace falta al cubano? que el grito sea libertad simplemente no es decir ni quiero luz ni quiero esto no eso es una basura eso no sirve eso no sirve es como decirle tú a tu papá papá por favor danme un peso papá te lo dijo sí pero al otro día tienes que darte otra vez compadre no es decirle simplemente papá tú me tienes que mantener un ejemplo y al gobierno decirle tú te tienes que ir dejarme ser libre no es darme el poquito que me toca hoy nos acostumbraron a ser miserables y lo vemos como una cosa normal como algo cotidiano pasar hambre es algo cotidiano tener corriente y no tener corriente es algo cotidiano por ejemplo aquí en estos países cuando tú has visto un cubano que diga salí a resolver un poquito de arroz no el cubano te dice hermano ven un poco más tarde que voy a hacer las compras de la semana eso es lo que te dice en Cuba cada vez que hablas con alguien dice no andaba resolviendo andaba resolviendo hasta cuándo va a ser eso hasta cuándo va a ser eso entonces en cuanto al otro el dinero mira es que hay hay mucha tela para donde cortar y elías tú tienes tus abuelos en Cuba tus padres los tienes en Cuba yo tengo a mi querida madre en Cuba mi querido papá mi mamá en este momento está enferma ayer tuve que enviarle dinero compadre porque puedo permitir que se me muera de hambre ¿me entiendes? yo no es que todos los días le envío dinero ni cada mes le envío mira toma 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 pero imagínate tú tú crees que yo teniendo vaya vamos a ver un dólar voy a decir no voy a guardar el dólar en mi bolsillo y que mi mamá se muera es duro bro quiera uno o no y sea la mamá de uno eh se guiró el sistema no bro tú no puedes ver que se te muera de hambre al menos es mi caso ¿no? en mi caso es mi pensamiento aquel que opine lo contrario piensa diferente también lo aplaudo porque de eso se trata la libertad bro de que todo el mundo piense diferente y cada uno escoge el camino que mejor le conviene de eso se trata la libertad no es ni porque me lo dice ni ese ni porque me lo dice el otro no es simplemente tú como ser humano como decir ¿qué tú quieres? ¿cuáles son tus proyectos? ¿cuál es tu futuro? ¿qué esperas para tu familia? ¿me entiendes? no es la corriente de hoy sí porque tu hijo va a tener hambre mañana otra vez ¿para qué tú quieres corriente hoy? ¿para qué quieres el pan hoy si mañana no vas a tener? entonces que el grito sea uno solo libertad no queremos comunismo punto no es no queremos corriente no es una basura porque a mí aquí se me va la corriente y llegan los dos minutos yo tengo por qué reclamar corriente gracias maestro ok un abrazo hermano un saludo para todos dale gracias por todo pónganse serio tenemos gente seria aquí cuéntame Marlene hola ¿cómo andas? ¿me escuchas? sí saludos saludos a las personas que están en tu programa que entran cada día y mi pregunta no te estoy escuchando ¿tú me oyes? sí ya y mi pregunta es hacia ti ¿cuál es tu opinión? ¿sobre qué? sobre este tema bueno yo solo dar mi opinión estamos aquí con bastante frecuencia sí sí pero una nueva opinión porque no digo que lo tuyo sea lo mismo todos hablamos de lo mismo todos queremos libertad todos queremos que esto acabe todos tenemos una opinión distinta yo pienso que cuando tú no habías llegado a este país estabas por todos esos países recorriendo alzando la voz aún cuando llegaste es que nadie reconocía y decían que tú eras del G2 o eras de aquello lograste muchas cosas yo veo que aquí con la educación que se le ha dado a los cubanos desde tu canal y desde todos han despertado más a ver viendo que la verdad de Cuba de todos de los que estuvimos y los que quedan pero por eso te pregunto cuál es tu opinión hoy es que hoy había puesto el link para escuchar las opiniones de ustedes porque lo que llevo es los meses dando la mía pero bueno pero quiero la tuya de hoy no la de atrás ah bueno hoy a esta altura donde se han logrado tantas cosas mira mi opinión muy resumida es la siguiente yo creo que en Cuba ya hay suficientes personas para hacer una manifestación o varias suficientemente grande como para provocar un cambio pero las personas están desconectadas las unas de las otras no hay mira en cualquier orquesta para que suene y tenga sentido tiene que haber hay que hacer una señal y está todo el mundo ahí todo el mundo tiene el violín pero si cada cual suena por su cuenta aquello suena un desastre o sea no se logra una armonía entonces yo estoy por pensar que hay que perder el complejo que es mi propuesta final de la directa de hoy pero ya me quemaste todo mi propuesta final es la siguiente yo si siento a veces el complejito de que estoy afuera aunque hice adentro lo que pude y entonces bueno desde afuera va pero yo creo que el que te dice eso desde adentro que no quiere tu aporte donde quiera que tú estés ese no quiere que cambie el sistema porque si yo estoy en un problema yo estoy metido en un problema y a mí me llama un coach de Groenlandia y me da una buena idea yo no le digo no ven tú a resolverme mi problema a la renta aquí no, no va a venir Groenlandia pero me va a dar a lo mejor una idea en la que yo puedo invertir desarrollar ahorrar y resolver mi problema entonces el que quiere que Cuba cambie agradece incluso una buena idea y yo que estoy fuera de Cuba pienso que una cosa que podemos hacer y se la estoy proponiendo a favor de los demás influencers en vez de hacer una convocatoria yo Eliezer Ávila digo yo no me quiero atribuir nada pero lo que quiero es darle al pueblo de Cuba lo que ahora mismo no tiene que es cuando es que vamos a salir darle una noción correcto la visión la visión de que todos vean un solo canal pero mira la idea tan loca que se me está ocurriendo se me está ocurriendo que en realidad los mejores para hacer eso somos los que estamos afuera los influencers y demás en qué sentido en que si yo estoy en la estuna ahora mismo y yo digo es el día 20 y yo convoco y yo no llego a terminar la frase y yo tengo dos camiones de vida de David Parnegres adelante tengo el acto de repudio de un hicieron a Junior y se acaba la cosa y me borra ahora si yo estoy en un lugar donde el tigre rasca pero no me puede coger porque aquí y no es un secreto para nadie por todas las amenazas que hemos tenido nos protege de la vida y tenemos cabana en todos lados tenemos no sé qué pasa la patrulla por mi casa cada 7 minutos y tengo otro tipo de alcance y lo puedo decir sin que me censure si lo que hace falta es que alguien dé la señal a lo mejor si podemos dar esa señal y que no es a nombre de nadie esto el mundo es tal día pero también algunos colegas influencers me dicen ok pero eso se hizo cuando el día R eso se hizo en tal circunstancia y entiendo que hay un recelo del que hacerlo la cosa que son convocatorias que han tenido algunas respuestas pero mi punto es este no hay mejor idea que a la que le llegó su momento fuera de su momento no triunfa pero en su momento cuando se combina cuando se combina la carnada con el pescado con la temporada con la cosa se logra entonces yo creo que no tenemos por qué por complejo renunciar a tal vez aportar esa señal ese símbolo ese momento en que todo el que quiera salir diga este es el día en que va a ser la huelga general va a ser el palo general y entonces bueno esa pudiera ser una convocatoria luego ya todas las ideas son válidas que si vas a entrar al partido con un cóctel molotov que con un saco mierda que con un no sé qué ya eso son cosas tácticas no estratégicas ya eso en cada pueblo a lo mejor hay un pueblo que a lo mejor Camagüey se libera sin un empujo pero en Santa Clara se pone más difícil la cosa pero en La Habana hay que virar un camión con las manos para arriba o sea no tiene que ser uniforme ni en la violencia ni en la no violencia en cada lugar depende de la resistencia que ponga la dictadura ahí eso no es un tema que nadie te lo va a dictar por internet hay que tomar el gobierno del pueblo y declarar que ese territorio es libre bueno en cada lugar la dictadura es la que pone el costo cuánto tú quieres que cueste esto no aquí nos vamos a dar uno con otro bueno pues tú vas a dar la vida y vamos a ver qué va a pasar aquí ah si tú le vas a devolver Cuba a los cubanos y tú no quieres seguir secuestrando a Cuba tú vas a preservar tu vida y yo la mía así va a ser mejor vamos a transitar al otro lado los dos y vamos a vivir en democracia yo creo que eso la mayoría lo va a entender dame chance dime mi opinión ¿sabes cuál es? un líder desde aquí no es un líder para que sea presidente de Cuba es un líder desde aquí y que hable el que quiera y que opinen que te quiere que quiere ser el centro no, no es el centro es que es que para que haya algo tiene que haber una cabeza pensante es un grupo organizado y hay que tomar una iniciativa y no importa lo que digan nadie te va a criticar no todo el mundo en Cuba ve todos los canales de influencers y hoy se están viendo más pero queda mucha gente que no conocen la minoría yo pienso que no creo que si se suma pero para que todo el mundo pueda una sola directa aliezer y se sepa qué hacer me dice la gente en Cuba en todos los lugares que me escriben de todas las provincias y mira no, no pero te digo que yo estoy impresionado positivamente con que aún con la falta de corriente de ahí lo todo yo no entiendo cómo pero la gente sabe quién es ultra sabe quién es que me dice yo tengo un primo que no sabe bueno tu primo está fuera de todo pero los los que se mueven los activos en cada pueblo en cada lugar si ven las directas y si saben el que no me ve a mí ve a los otros entonces yo creo que no perderíamos nada pero no hay una dirección al final que perdón hay gente inclusive hay gente que no está de acuerdo contigo que es la minoría pienso yo porque yo sí veo todos para ver cuánta cosa ponen y cuánta cosa hablan pero tiene que haber alguien a lo mejor en conjunto todos a lo mejor hoy tú a las 2 otra hora a las 5 mil alejas no sé qué hora el otro no sé a qué hora pero todo el mundo es decir hoy estamos en las calles yo creo que sí que hay que y hay que dejar garantizados ancianos niños y viejos que se queden en la casa y que los que sí no tengan que virar puedan estar 1 2 3 4 5 6 7 días los que sean necesarios ¿entiendes? y no yo no incito a la violencia aunque es verdad que nunca se ha logrado nada sin arrebatarlo de la manera que sea pero se logró mucho el 11 de julio y en cada manifestación que ha habido se ha logrado mucho sin violencia los violentos son ellos ah bueno ya si la violencia viene de ellos y hay un grupo y hay un grupo de gente ah no no se le puede permitir gracias Marlene totalmente de acuerdo yo igual gracias ojalá ojalá empiecen ya a a ponerse de acuerdo todos y darse cuenta que hay la necesidad el pueblo de Cuba tiene necesidad de que se hable un solo idioma no es hoy salgan aquí salgan allá que cuando sepan que salieron o en Santiago de Cuba los de La Habana lo sepan y estén dispuestos a hacerlo y los de Matanz y los de todas partes porque es de la única manera no es de un poquito es de todos gracias bella un beso hola maestro Valentín Vázquez ¿cómo está la cosa? muy bien usted oye tiene el apellido de mi abuelo ah bueno no y de tu esposa también ajá ¿cómo la cosa? ya tú sabes te estaba escuchando hace rato y además los demás también pero tú ahorita dijiste una cosa cuando comencé cuando comencé a responder la pregunta de la señora que terminó de hablar que da pie a lo que yo te iba a plantear a lo mejor tú lo entiendes bueno yo sé que tú la ves después las días directas y tratas de de ir buscando a más profundidad las cosas tú dijiste ahorita yo creo que en Cuba hay suficiente cantidad de gente una gran cantidad de gente con conocimientos ya reales porque tú lo has venido explicando y otros influencers también de la necesidad de cambiar el sistema y todo este trabajo que tú has venido haciendo ese es el resultado ahora tú decías también que lo que hacía falta era que esa gente se pusieran de acuerdo los unos con los otros para que todos pudieran salir al unísono en todos los lugares de Cuba y yo lo que te iba a decir es que en mi opinión es una sola cosa la que hay que hacer y tú sabes cuál es dejarlos solos y cuando te digo dejarlos solos incluye lo que una muchacha habló de que ya no le pasa a su mamá el dinero porque se molestó con ella por la conducta que su mamá tuvo eso es dejarla sola entonces dejarlo solo incluye lo económico y tú sabes bien porque tú eres una persona materialista igual que yo que eso que la materia determina por encima de la conciencia tú lo sabes entonces dejarlo solo incluye esa parte económica pero la otra parte incluye apagarle la información desde aquí ¿por qué razón? pienso que sea así porque mientras ellos están pendientes y tratando de buscar más información aquí menos tiempo tienen ellos para ser autónomos y ponerse de acuerdo en mi opinión si todos ustedes se pasan ella dijo tres meses yo había pensado en seis meses si en seis meses de dejar de hablar de ese país dejarlos solos para que ellos solos decidan ponerse de acuerdo y hacer la manifestación si en seis meses eso no pasa entonces mi idea no es válida pero hay que apagarles hay que apagarles todo la ayuda económica y hay que apagarles la información desde aquí para dejarlos a ellos solitos como ocurrió por ejemplo en la Europa del Este como esa gente no tenían en aquel momento internet la influencia era entre ellos mismos y se pusieron de acuerdo entre ellos mismos entonces mi hermano eso eso te va a tocar a ti además hacer un esfuerzo también porque es todo el mundo no mandar por ejemplo yo no mando desde el once yo no mando y mi familia sabe por qué no mando porque ellos no salieron y si no salieron se acabó entonces dice un muchacho que intervino anteriormente el cubano no es fuerte el cubano el cubano se cree el ombligo del mundo pero cuando uno sale y ve lo que ha hecho el cubano que sale y se queda con el ombligo pegado y cree que se que se van a morir los suyos y siguen y siguen mandando y mandando dinero y ayuda parece que no son tan parece que no somos tan fuertes dale valentín ya son las 5 y tengo que tengo varias gente en el estudio cojo la idea está bien mi hermano oye un abrazo grande muy buena idea y eso te va a tocar y eso te va a tocar a ti también dejar de mandar a todos estamos tirando todas las ideas arriba de la mesa y vamos a ver que hacemos gracias a ver que pasa a ver que pasa un abrazo los quiero mucho dale le pongo lo mío a él hola eliezer oye apaga todo quédate por la llamada nada más ya perfecto oye hermano este yo siempre te he seguido primero que entro aquí a tu canal y y quiero decirle que estoy de acuerdo casi con todo lo que tú dices no se oye bien hay otra cosa que está hablando apaga apaga el otro lado apaga el televisor mira yo quiero decirte una cosa estoy de acuerdo siempre con todo lo que tú has planteado ahí con la mayoría de las personas y en particular la opinión que yo tengo es la siguiente yo siempre he dicho yo me he graduado en el año 91 de ingeniero en la época del periodo especial toda la crisis que hubo y desde el año 92 93 yo vengo exponiendo con mis amigos mis amistades la gente que me conoce la teoría que ellos hablaron de cuando la filosofía el marxismo y y ahí decían ellos que una revolución y un cambio se lograba cuando estaban las condiciones objetivas y las subjetivas y las las condiciones objetivas ya que aprenderse eso literalmente estaba en explotación y la subjetiva eran las organizaciones cuando el hombre se organizaba en un sindicato en partidos que cuando se anulaba una de ellas no se producía el cambio y ellos se han encargado de anular esa siempre desde que existen entonces hoy en día hace unos años para atrás desde el internet desde que existen Otahola tú y toda una serie de generaciones que se han encargado de hacer estas ideas que teníamos mucho en aquella época pero no llevábamos entonces ahora esas condiciones subjetivas son las que se están logrando se están logrando poco a poco transmitiéndole las ideas cómo hacer la lucha porque se desconocía totalmente entonces la gente a veces como la señora ahorita dice que cuando va a ser será pronto yo siempre soy optimista será pronto porque cada vez vamos ganando en esas subjetivas que yo llamo que son las más importantes y a medida que vaya pasando el tiempo debemos seguir transmitiéndole a todas las personas tanto de aquí que estamos aquí en Estados Unidos fuera del mundo a los que están afuera a los que están adentro de realmente cómo es el mundo qué es lo que es la libertad cómo es el progreso porque ellos se han encargado siempre de decir constantemente veo gente que dicen no, eso no tiene solución que hay que venir un mago para que arregle esto y yo siempre digo no, es el cambio de sistema es el sistema capitalista es las nuevas inversiones es el cubano libre es lo que tú dices es así como funciona el mundo pero estamos compitiendo contra 60 años de una información ahí y ahí y nosotros llevamos solamente como 5 o 6 años donde estamos pasando esa información ese cambio de mentalidad será violenta será con flores será la que sea en su momento como ustedes están diciendo pero sí lo importante es no cansarnos seguir transmitiendo todo lo que se está haciendo lo que está haciendo tú la ultra y encargarse de que la gente entienda y comprenda porque esto esto que la gente me dice ahora que están viviendo todo eso yo lo vi en el año 90 91 la crisis energética los apagadores el hambre la miseria pero la única diferencia de aquel momento a este momento es el internet es la voz porque yo le llegaba a 5 o 10 personas hoy ustedes le llegan a mucho más cubanos a muchas más personas y yo fui de la generación cuando fuimos a hacer si van a hacer la shopping de Bayamo y Manzanillo ve tú como ingeniero a calcular el aire acondicionado le dije yo a mi padre cuando viré le dije eso del turismo es mentira y lo que va a salir a relucir en el mundo va a ser el negocio más millonario del mundo es el cambio de moneda y los productos que van a traer para esas shopping y así no van a esclavizar y no van a tener o sea que eso es viejo y cuando yo me gradué en el año 91 le dije a mi mamá mira mi primer salario 198 y lo primero fue que le dije rompe eso que me han pagado un dólar con 20 centavos porque estaba a 120 y entonces lo que hay que transmitirle al cubano a la gente cuando te hablan de no, ahora está no sé cuánto no sé cuánto no, siempre es ese ese es contra el valor fuerte y desprenderse también lo primero que yo hice en aquellos años fue desprenderme que con las mismas tesis de ellos fue que yo combatía a todo el mundo cuando me dijeron no, gracias a la revolución que era ingeniero yo le decía no gracias al trabajo de mi papá que siempre fue profesor mi papá creaba un valor de unos 3 mil pesos le daban 300 pesos un 10% ese otro por ciento iba a mi salud y a mi educación por tanto y demás yo no tengo ningún compromiso y así me arranqué la dependencia y el chantaje ese y después con mis dos años de servicio social investigué cuánto era lo que valía el plano que yo hacía cuánto era esto y lo otro y dije bueno en caso tal de que mi papá fuera inválido no trabajó a la revolución yo en dos años con lo que yo genero y con lo que me das a mí ya yo pagué entonces también mi primaria mi premio universidad entonces primero lo que la gente ese trabajo que ustedes están haciendo maravilloso es haciendo eso desmontando todo ese mecanismo todo esa información que le llegó a los cubanos a nuestras madres a nuestros abuelos a nuestros hermanos y es así desde hace años cuando se hizo la revolución energética esa los grupos electrógenos un colega me llamaba vamos a ver que tú crees que están negando la segunda ley de la termodinámica cuando la revolución francesa se fue al motor de combustión interna general de electricidad se pasa a las termoeléctricas por la segunda ley de la termodinámica como esto van a negar ahora la segunda ley de la termodinámica no porque en China eso funciona o que es una extensión territorial más grande y hay pueblos y si eso funciona porque no se pueden poner en coste pero nosotros nos parecemos más en Japón que es una isla alargada si en Japón hay grupos electrónicos no funciona eso no son las termoeléctricas así así pero siempre había que combatir siempre y actualmente hay que combatir con todo eso ellos siempre han tergiversado todo a su forma a su manera la dependencia esa yo antes de salir de Cuba a mis amigos yo les decía yo hoy soy un albañil soy un constructor que estoy reparando construyendo eso es lo que yo voy a hacer en Estados Unidos ¿para qué? si aquí hay que hacerlo todo porque yo tengo que ir allá a seguir construyendo ese país desarrollándolo porque yo no puedo hacer aquí en mi tierra que está todo destruido porque yo no puedo tener una empresa constructora trabajar arreglar todo esto y entonces el cubano está desesperanzado y creen que no que no yo siempre le he dicho a la gente si es el mismo cielo el mismo sol la tierra mejor todo lo que tú dices y si y nos va a costar trabajo pero hay que trabajar vamos a trabajar vamos a reconstruir Cuba tanto física como espiritualmente hay que trabajar con la gente vamos a tener que educar a la gente a trabajar hay que enseñarlo cívicamente todo todo hay que enseñar pero si se va a hacer si se va a lograr y esa desesperanza y esa hay que arrancarse a la gente de una vez y por todas y el trabajo que hacer es ese trabajo incansable que hacen ustedes que hacen otra bola casi y eso es lo que quiero decir hermano primera vez que entro siempre te sigo y no se canse todas esas que hay gente que quieren desesperanzar y decir que esto no esto no va por aquí esto no va no ellos se han encargado siempre también de hacer ese trabajo de poner de desesperanzar de que eso no va a pasar de que eso va a seguir y no no podemos permitir tenemos que seguir trabajando así todo lo que ustedes están haciendo y unirnos cada vez más gracias mi hermano un abrazo grande un abrazo tiene pensamiento ingeniero igual que yo óyeme